La población ha acudido satisfactoriamente al llamado de su vacunación. Así lucen los centros de vacunación de la capital. La asistencia de personas se ha reducido considerablemente. Según va subiendo la hora, va subiendo el flujo de personas, pero como se dijo es verdad, estamos más vacíos ahora. El escenario es similar, especialmente en grandes centros como el del Olímpico y la UAS. No obstante, los que acudieron a vacunarse se identifican plenamente con el proceso de inoculación. Porque yo tenía miedo, porque todo el mundo dice que eso hace daño y cosas, pero ya perdí el miedo, me estoy vacunando. En la familia solo me faltaba el niño por vacunarlo, traje a él. Ya todos tenemos las dos dosis, menos él. Él es su primera dosis hoy. Mientras en el país ya han sido aplicadas 7.300.000 dosis de vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer a la población de 12 años en adelante. Así decirlo, no es para que no tengan miedo de un chi o algo, sino que se vacunen, que no es un peligro. Los centros de vacunación se mantienen abiertos los siete días de la semana con la finalidad de inmunizar contra el COVID a todos los dominicanos. Sila Dizaquino, RNN. Sila Dizaquino, RNN. Sila Dizaquino, RNN.